Esta escena se repite durante casi seis horas al día. Consultar el móvil o trabajar con el ordenador hace que parpadeemos menos y el ojo acabe reseco. Afección que en Canarias se agudiza con factores ambientales como la calima. Nos permite tratar un tipo concreto de ojo seco, que es el ojo seco evaporativo, mediante una serie de sesiones de luz pulsada que actúan recuperando las características de una lágrima normal. Factores ambientales, también como la exposición al sol, favorecen una alta incidencia de cataratas en Canarias. Crecen además los casos de miopía. El 30% de nuestros pacientes tienen miopía, pero eso se eleva hasta un 60% en pacientes entre 17 y 27 años. El láser femtosegundo y las lentes intraoculares son los tratamientos más habituales para tratar la miopía o las cataratas. Actuar a tiempo puede evitar daños irreparables a nuestros ojos. Los profesionales de la oftalmología recuerdan que hay que revisarse la vista una vez al año.